Sabemos que hay cientos de películas en Hollywood que sirvieron como inspiración para diferentes proyectos Cortos, música y sobre todo para la creación de videojuegos Por eso hoy aquí, en Menú Principal, te presentamos 7 de los mejores videojuegos que fueron basados en películas The Warriors Una de las mejores películas estrenada a finales de los 70's Lo cual ha hecho que muchos jovencitos como nosotros aún la recordemos Pues se volvió parte del cine de culto Por eso mismo fue desarrollado un videojuego con el mismo nombre En el que podías explorar distintos escenarios y hacer misiones secundarias Lo cual era algo innovador en aquella época ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si fue desarrollado por nada más y nada menos que Rockstar Games Blade Runner Si la película Blade Runner 1982 te voló la cabeza con la historia Y cómo pensaban que se veía el mundo en 2019 El videojuego de 1997 es sin duda una joyita Pues nos lleva a este futuro cyberpunk en los zapatos de un Blade Runner novato Que por casualidad se topa con un grupo de replicantes rebeldes Rebeldes Sin duda alguna las películas de James Bond son de las más icónicas del cine Y por supuesto ha inspirado varios videojuegos de la popular saga Sin embargo solo 3 de estos han sido protagonizados por el mismísimo James Bond Entre ellos el que es considerado como el mejor de todos GoldenEye para Nintendo 64 Ya que es la mejor aventura de la gente en cuanto a videojuegos Y es de los títulos más recordados de esta consola Scarface The World Is Yours Si eres muy joven es probable que nunca hayas visto estas películas Pero seguro has escuchado el nombre de Tony Montana Mejor conocido como Scarface Interpretado por Al Pacino Scarface The World Is Yours Es una secuela de la película en el que nosotros somos Tony Montana Y tenemos que enfrentarnos a diferentes misiones Hasta llegar a ser los reyes de la mafia Say hello to my little friend El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Estas hermosas películas al igual que las de la gente 007 Han inspirado muchos videojuegos de la saga Entre ellos está El Retorno del Rey Lanzado en 2003 El cual según los fans Es una de las adaptaciones más sólidas Pues reinterpreta parte de los últimos acontecimientos Vividos por los miembros de la compañía del anillo Comunidad del anillo Dice compañía Es que ahí emprendieron Anillosco Podemos visitar Mordor El monte del destino Las campiñas de Gondor Y la ciudad de Minas Tirith Terminator Que obsesión tenían en los 80's con los cyborgs En fin De las mejores pelis Que a pesar del tiempo La historia sigue atrapando a chicos y grandes Por esto mismo Es que en 2012 Lanzó el primer videojuego Basado en esta popular saga Terminator Dawn of Fate A pesar de las limitantes de la época Le fue bastante bien Tan bien Que estos shooters siguen saliendo La última entrega fue en abril del 2021 Terminator Resistance Enhanced Alien Isolation No podía faltar un videojuego de este género en el top Creo que ni hace falta decir mucho sobre la película Que alguna vez nos causó pesadillas y miedo Al saber que hay más allá de las estrellas Igual si no lo has visto Te recomendamos que juegues el videojuego del 2014 En el que nos pondremos en la nave Torrents Para averiguar que fue lo que pasó con la Nostromo Y sus tripulantes Suena como de esas madres como de Crotolamo ¿Qué es Nostromo? Si bien al igual que en puntos anteriores Hay varios juegos inspirados en la saga Como este Pac-Man de aquí Que no muchos conocen Alien Isolation es uno de los mejores survival horror Pues no es posible eliminar al xenomorfo Así que tienes que aprender a esconderte Y ser muy sigiloso Sin duda alguna Toda una experiencia de pesadilla ¿Qué te parecieron estos videojuegos? No me gustó ninguno No mames ¿Conoces algún otro que esté basado en alguna película? Déjanoslo en los comentarios Mira, aquí estoy leyéndolos Oh, está bien cagado este güey No te olvides de darle like a este video Compartirlo con tus amigos Y activar la campanita Para no perderte ningún video que viene próximamente Te van a encantar hijo de tu Yo soy el Urzúa Esto es Menú Principal Y aquí todos me la pelan ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!